Hola, ¿cómo están? Otra vez en MyGoder. Ahora vamos a probar las bobinas, o cuando menos, vamos a probar la bobina de Chevy de 4 pines. Obviamente esta es diferente a la que tiene 3 pines. Vamos a dar cuenta, esta es diferente, esta tiene 3. De esta ya habíamos hecho un video anteriormente, pero esta es la que vamos a revisar, la que tiene 1, 2, 3, 4. Primero, debemos entender que aquí vienen las letras D, C, B y A, como aquí en esta tienen A, B y C. Se dan cuenta, estas están invertidas, pero esta no la vamos a revisar, esta ya tenemos un video previo, pues vamos a centrarnos en esta. Bien, pues vamos a empezar teniendo o preparando todo lo que vamos a utilizar. Primero, una conexión a corriente y una conexión a tierra. Obviamente va conectado en una batería que tengamos. Podemos utilizar también un proveedor de computadora. Yo lo utilizo en caso de que no tenga batería. Me funciona muy bien, ya que se trabaja en rangos de 12 y 5 voltios. Pues bueno, vamos a entender que la letra D va a ser corriente. Como nos aseguramos que hay corriente aquí, obviamente tenemos nuestro probador, que este va a ser importante ahorita cuando hagamos las pruebas. Nuestro probador está conectado en tierra, entonces cuando lo conectamos a corriente, pues va a prender y aquí igual. Bien, pues vamos. Corriente, va en el pin D. Vamos a ponerlo en el pin D. Ahí ya está bien colocado y tierra. Esta también es tierra. Ese le vamos a poner en el pin C. Obviamente tratamos de que no hagan contacto, que no hagan tierra. Este si se dan cuenta no tiene protección para que no chispe. Ahí está. Bien, pues ya colocamos corriente, tierra. Este obviamente tiene su código de color para que ustedes lo identifiquen mejor. Corriente a la izquierda, a la derecha tierra y el que sigue vendría siendo el pin B. Ahora, ya nada más colocamos nuestra lámpara de prueba, que es lo que vamos a utilizar para probarlo. Lo colocamos en corriente, lo colocamos en corriente y podemos hacer la prueba. Ahí hizo clic, pero no se puede ver. Vamos a utilizar, vamos a poner, vamos a aterrizar la torre para que se alcance a ver el destello. Bien, pues aterrizamos la torre 1 y 4, que es la de la derecha, para hacer las pruebas. Obviamente ya está aterrizado, si se dan cuenta estas van a una conexión a tierra. Entonces ya utilizamos nuestro probador, que ya lo pusimos en corriente. Si lo ponemos aquí en tierra, pues obviamente va a destellar, pero hagamos la prueba. Ahora lo ponemos aquí y cuando hacemos esto, salta el chispazo. Vamos a hacerlo. Al preguntarme, ¿de qué quito la luz? Yo creo que es más fácil de ver. Esta bobina está bien, simplemente que si se dan cuenta la torre está quebrada, entonces trataran de hacerle un remiendo así por lo pronto, pero obviamente no funciona. Entonces ahora vamos a checar el otro pin. Bien, reacomodamos la bobina, vamos a quitar el pin del B y lo vamos a poner ahora en el A. Ahí ya está puesto. Vamos a parar la bobina y vamos a hacer las pruebas otra vez. Obviamente pasamos estas, los caimanes, aquí y este del otro lado. Ya lo pasamos, como se darán cuenta. Y ahora vamos a utilizar otra vez el probador. Vamos a ponerlo aquí. Voy a dejar quitar la luz, permítame. Ahí ya quitamos la luz y hacemos esto. Y aquí nos damos cuenta de el fallo que les comento. Como aquí, nos está generando un chispazo donde no debería de haberlo. ¿Ya vieron? Aparte que la luz es más tenue, porque se está fugando la corriente. Y con esto probamos el funcionamiento de una bobina de Chevy de cuatro pines. Obviamente esta es una prueba rústica de cómo probarlo con una lámpara de prueba. Podemos utilizar la herramienta, una herramienta profesional para hacer las pruebas. Pero con esto, por lo pronto es suficiente. Bien, aquí estamos utilizando el probador. Lo ponemos en hold signal de salida. Y con esto vamos a ajustar su frecuencia. Ahora estamos viendo cómo está, cómo al estar quebrada, pues pasa la corriente. Eso en la última que nos quedamos. Ahora vamos a utilizarlo en la otra torre. Y ya lo pusimos en la otra torre. Vean cómo la corriente aquí es más pareja, nos está brincando. Y pues ya sería todo por lo pronto. Utilizamos tanto el probador como la lámpara de prueba para probar el funcionamiento de la bobina. Bien, espero que les sirva esta información. Los saludos a mi güey. Un saludo y pues hasta luego. Gracias. 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 Gracias.